Aquí continuamos con muchísimo más programa y estamos aquí con la concejala en ejercicio y también concejala electa, reelecta, Fernanda Gigliani, para hablar un poco de esta conjuntura que nos atraviesa en un contexto de balotage, en una de las elecciones más álgidas que conozca la historia del retorno a la democracia del 83 para acá. Aquí estamos, como les dije, con Fernanda Gigliani. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo va, Lucas? Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Te felicitamos por haber sido reelecta. Ya en tu tercer mandato, tercer o cuarto, cuarto mandato, por empezar tu cuarto... Sí, cuarto mandato. Tu cuarto mandato. ¿Y cómo ves a la ciudad de Rosario a día de hoy con cuatro mandatos transcurridos, tres transcurridos, uno por comenzar a transcurrirlo, no es la misma que hace otros años? No, mirá, yo creo que estamos en el peor momento de la ciudad de Rosario. Por diversos motivos, obviamente, Rosario no es una burbuja. Tenemos un aumento de la pobreza, bueno, a partir de la asunción del macrismo para acá, que no hemos podido revertir y además, obviamente, con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que hace que la cosa se complejice a nivel nacional. Cada decisión que se toma está monitoreada por un agente externo. En este caso es como gobernar con un arma en la cabeza, ¿no? Y, bueno, obviamente, en la segunda ciudad más importante del país, viste que siempre se dice que se observa qué pasa en Rosario, que es un termómetro a nivel nacional. Bueno, esto del aumento de la pobreza, el aumento de la violencia, bueno, nosotros lo vemos cotidianamente. Así que, y además creo que en una gestión muy deficiente de Pablo Hapkin, que viene, de alguna manera, en las gestiones del Frente Progresista, mostrándose en las distintas versiones, bueno, cómo se iba, de alguna manera, decayendo en la calidad institucional, bueno, me parece que la gestión de Pablo Hapkin fue la peor y por eso también los rosarinos, este, bueno, gran parte de la ciudadanía le había dado la espalda a Hapkin en las últimas elecciones, ¿no? Que finalmente, bueno, no alcanzó para que Monteverde sea intendente, pero creo que asume una intendencia nuevamente bastante debilitado, con la necesidad de tener que asumir desafíos que para mí tienen que ver con retomar la agenda importante de la ciudad, poder llevar adelante las obras y otorgar los servicios públicos necesarios para que los rosarinos tengan calidad de vida. Hoy vos fijate cómo somos la segunda ciudad más importante del país, pero todavía hay rosarinos y rosarinas que no acceden a obras de pavimentación, no tienen obras de cloaca, es decir, que hay obras incluso ligadas a la salud de la población, que, bueno, que indudablemente no han sido prioridad de las gestiones del Frente Progresista, ¿no? Claro, y en esta coyuntura, con todo lo que estás mencionando, también por añadidura, te toca un gran desafío, un gran reto a vos como concejala. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza o por dónde se sigue? Porque venís con un trabajo sostenido a lo largo de varios años. Bueno, como bien vos decís, no soy una caída nueva a la política. Para mí, al revés de lo que se cree, con un cuarto mandato, lo sigo asumiendo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Y en realidad yo creo que los rosarinos y rosarinas nos den la posibilidad de por cuarta vez ocupar una banca en el Consejo es porque avalan de alguna manera una forma que hemos tenido de hacer política. Yo me formé con el Tigre Caballero, asumí por primera vez una banca con el Tigre, junto al Tigre Caballero, aprendí muchísimo y también me he hecho un perfil. Hay temas que son por ahí mi nicho de trabajo, por ahí soy una referencia en la ciudad de lo que es planeamiento y urbanismo. Bueno, y con posturas muy concretas y muy claras que indudablemente hay un sector de la población que avala y que me parece que nuestro desafío es no aflojar en esas peleas. Yo sigo sosteniendo que el Estado no puede ser arbitrario, que las normas tienen que ser para todos por igual, que tenemos que construir una ciudad a escala humana, donde no solamente se piense el desarrollo en base a cuántos metros cúbicos de hormigón vos pones o cuántos ladrillos tenés, sino que fundamentalmente pensar el progreso de la ciudad y la planificación de la ciudad pensando en la calidad de vida que van a tener los rosarinos y rosarinas que van a vivir. Me parece que ese es un poco el desafío y las discusiones que tenemos por el futuro. Y hablando justamente de discusiones, hay una nueva conformación en el Consejo y a lo largo de más de 10 años sostenidos de ejercicio como concejala, de carrera política muchísimo, muchísimo más. Hay nuevas conformaciones y has visto pasar muchas. Has visto a Boazzo, a Miatelo, al Tigre Caballero que vos mencionabas. Hoy con el ingreso de la Libertad Avanza al Consejo, con nuevos rostros dentro de diferentes bloques, de diferentes signos políticos, ¿qué puede decir de esta nueva conformación? A ver, tengo una expectativa de que entiendo que, mirá, hoy hablábamos, hace un ratito hablábamos, vamos a quedar muy poquitos de los concejales que venimos ya de varias gestiones. Es decir, que en gran parte va a ser un consejo totalmente renovado, con gente que nunca ocupó una banca anteriormente. Así que yo soy muy respetuosa de la voluntad popular. Somos pares, por más que uno tenga ya varios años ahí adentro, quien asuma van a pasar a ser nuestros pares. Y soy muy respetuosa de quienes van a formar parte de este nuevo consejo. Pero también, y esto con la experiencia que me da de haber visto varias composiciones, a veces es muy distinto el perfil que alguien tiene en campaña electoral que el perfil que después tiene laburando de concejal o concejala. Así que será el desafío de los nuevos que ingresen, ver cuál es el lugar en el que se encuentran, qué temas van a preferir desarrollar y trabajar y cuál es la imagen que después los rosarinos van a tener de esos concejales y concejalas electos. Pero me parece que de por sí está buena la renovación, está buena la oxigenación. A mí particularmente me genera un desafío, así que yo contenta, esperando el 10 de diciembre para conocer personalmente a varios de los que van a ingresar. La verdad que nos hemos encontrado con un panorama electoral bastante atípico, no solamente en la ciudad y en la provincia, sino que repercute todo desde lo que ocurre en lo nacional. Hoy en día, Javier Milei puede que sea electo presidente o forma parte de un ballotage con amplio margen de votos, de voluntad popular, que también lo acompaña. Obviamente, el mayor margen en esta general lo obtuvo Sergio Massa. ¿Qué es lo que considerás que la política tiene que replantearse, que el peronismo particularmente, habiendo perdido cierto caudal de votos, tiene que replantearse en este momento? Mira, primero, más allá de la coyuntura del ballotage, lo llamábamos en la campaña electoral provincial, yo te decía que había un gran descontento por parte de la ciudadanía y ese descontento y esa desesperanza tiene que ver con que la política no era capaz de transformar positivamente la vida de las personas. Y ese es el objetivo de la política. Con lo cual, entiendo en esto que vos decías, en una autocrítica, creo que desde el vamos la política tiene que reflexionar, ser autocrítica. Yo valoro muchísimo y creo que fue producto del resultado de las elecciones, porque ahora nos olvidamos. Pero había un escenario donde aparentemente Milley ganaba en las generales y terminó ganando Sergio Massa con un porcentaje bastante amplio del 7% que nadie lo esperaba. Yo creo que la clave de eso tiene que ver, por un lado, con que la militancia retomó todas sus fuerzas, pateó casa por casa y eso tiene que ver con el resultado, pero yo creo que también tiene que ver con que la política logró, en este caso de Unión Patria, retomar la agenda e imponer la agenda nacional y por otro lado, tomar medidas que de manera directa y urgente impactan positivamente en la vida de las personas. Y eso es lo que hizo que gran parte de la ciudadanía, que estaba disconforme, que estaba desesperanzada, ve cómo, de repente, Sergio Massa, que hoy es ministro de Economía de la Nación, pero que aspira a ser presidente, cómo con pequeñas decisiones políticas, bueno, empezó a transformar la vida de los argentinos y argentinas. Y me parece que ese es el mensaje más importante. Después, obviamente, creo que no hay que relajarse, no hay que subestimar el escenario del ballotage, pero también me parece que quedó bien claro acá que vos tenés por un lado a Sergio Massa y tenés por otro lado a Javier Milei que le costó contestarle a una periodista en el 2021 si creía o no en el sistema democrático. Entonces digo, acá me parece que no hay mucho que pensar, no hay mucho que reflexionar, por más descontento o desesperanzado que esté el que nos está escuchando, me parece que tener del otro lado a gente que quiere jugar dentro del sistema democrático, pero no cree en el sistema democrático que reivindica el genocidio de las últimas dictaduras militares y habla de excesos. Gente que además se vende como algo nuevo, pero que cuando vos empezás a rasgar y a ver quién está detrás de Javier Milei, cualquiera que tenga alguna cana o que haya vivido no hace mucho en los 90, sabe que todos esos personajes han llevado adelante políticas que impactan de manera negativa y nefasta en la vida de las personas. Con lo cual, y además habla de casta y atrás suyo está lo peor de la casta de la política, de la casta financiera de la República Argentina. Así que me parece que los distintos partidos políticos, en este caso el radicalismo, por ejemplo, que si bien han asumido públicamente una postura neutral, pero claramente están pidiendo su voto en contra de Milei. En el caso del Partido Socialista, que la verdad ahora ha expresado su voto afirmativo a Sergio Massa, el sector, bueno, de Schiaretti, que todo el sector que ha votado a Schiaretti, que ahora diga que va a votar por Sergio Massa, nosotros que formamos parte de la Confederación Socialista Argentina Popular y Latinoamericana a nivel nacional, también sacamos un comunicado intentando que todos los sectores de izquierda de la República Argentina voten a Sergio Massa, porque en esto me parece que no alcanza la neutralidad. Es necesario expresarse contundentemente cuando está en riesgo el sistema democrático. Bueno, me parece que con todo esto, gran parte de la ciudadanía, en particular aquellos que votaron a Milei como una forma de canalizar su enojo, creo que ese voto va ahora a ser depositado ya con expectativa de confianza y de esperanza en el futuro por Sergio Massa. Ahora, es sorprendente cómo se puso de manifiesto esta cuestión de fórmula maniquea a 40 años, justamente, al retorno de la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cómo se puso de manifiesto esta cuestión maniquea de democracia o no democracia entre los dos candidatos? Es sorprendente. Es que a mí, en realidad, te lo digo con gran dolor y con gran preocupación, que un candidato a presidente de la República Argentina, justamente en el aniversario de 40 años de la vuelta de la democracia, con todo lo que nos costó, con las vidas que costó el retorno de la democracia en la República Argentina, que un candidato a presidente en casi cadena nacional reivindique el genocidio de las dictaduras militares, la verdad es que yo lo he visto con gran preocupación. Me parece que hay algunas cuestiones, hay un piso básico que tiene que ver con el sistema democrático y que tiene que ver, por ejemplo, con el Nunca Más, que fue un acuerdo en la vuelta de la democracia avalado por todos los partidos políticos de la República Argentina y por protagonistas de la cultura, de la ciencia y demás que avalaban ese Nunca Más. algunos hoy pretenden reeditar una discusión, es decir, algunos pretenden hoy poner en duda el Nunca Más de la República Argentina. Entonces, me parece que eso, yo creo que mi ley mismo sacudió e hizo reflexionar a gran parte de la ciudadanía de que vos podés no estar conforme con lo que fue la gestión de Alberto Fernández, que vos podés no estar conforme con la política en general. Ahora, gran parte de la ciudadanía cree en la democracia, cree en la defensa del sistema democrático, cree en la defensa de la educación pública, cree en el Estado. Bueno, y del otro lado están los que quieren tirar por la borda absolutamente todo lo que se ha construido en estos 40 años y la verdad que nos las estaban haciendo bastante fácil, te diría. Te agradezco enormemente por haber venido. Siempre sos bien recibida acá en Somoseco, aquí en RB, sos ultra bienvenida, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias.